Hay momentos en la vida donde tú pasas por dificultades muy fuertes y te ves en un momento en el cual ya tú no tienes escapatoria, no tienes salida. Piensas que los procesos y las dificultades es el lugar o es el determinado lugar donde Dios te depositó y donde te piensas quedar ahí. No, déjame decirte que no. En un momento en el cual el pueblo de Israel estaba pasando por un proceso muy difícil y muy, podríamos decir, cuesta arriba para ellos porque eran indefensos y delante tenían el mar enfrente para ellos no poder pasar al lugar donde Dios perdestinó para ellos, pero detrás tenían el pueblo de Egipto persiguiéndolo para matarle. Pero lo que me llama la atención es que el mismo libro de Éxodo en su capítulo 14 nos dice que Moisés se humilló ante Dios, buscó el rostro de Dios y Dios le dice, mira, dile a ellos que avancen y que marchen y cuando ellos comienzan a creer en la palabra de Dios, comienzan a confiar dice que el pueblo Moisés le dijo, mira, así dice el Señor Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos se va a abrir el mar a tu favor, se va a abrir la situación se va a abrir todo lo que te está haciendo frente y lo que te persigue se va a cerrar en el momento en el cual ellos estén cruzando así que es tiempo de declararte en victoria, es tiempo de confiar en Dios es tiempo de avanzar conforme a lo que ya Dios dijo para ti Dios te bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!